Bueno amigos, Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda, instó a los integrantes de los diferentes partidos que hacen vida en la oposición a prepararse para las elecciones parlamentarias de 2015. Capriles aseguró que teniendo la mayoría en el parlamento, los diputados podrán legislar a favor del pueblo y no de un partido político. El mandatario mirandino insiste en la necesidad de incentivar la producción para generar empleos, desarrollar el turismo y mejorar la economía del país. Durante un recorrido por el estado Falcón, Enrique Capriles reiteró que el cambio que amerita Venezuela debe ser de abajo hacia arriba.